Yo, 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 yo. Oye, Cochi. Mándale, peña. Es tu sábado. Es tu sábado. Come on, man. DJ Nelson. Oye, levanta la mano y yo no me lo hago aquí. ¡Coyote! ¡Cuyo! Después de tener aquel vacilón, me llamo Mercenario que yo estoy roto. Le digo, vamos, ya va a estar con vos, que esta noche nos vamos pa' flow. Vamos, Cochi. Sígueme pa' flow. Vamos, Cochi. Ya va a mercenario, vamos conchiñar Tócame el escenario, vamos conchiñar Sígueme ma flow, vamos conchiñar Ya va a diga en eso, vamos conchiñar Tócame el escenario, vamos conchiñar Conchiñar Duro, Conchiñar Duro, Conchiñar Duro, Conchiñar Entra pa' la disco bien activa' Coyote Richie Rich me pasa por el lado Subo pa' la barra del VIP Me encuentro en una esquina a mi pana, yeah Me dice Cochino, la que tú haces aquí Me suele el celular, te haría que Me dice, mira Cochino, te cuenta Recuerda que esta noche tenemos que cantar Me dice por el celu que cabe desde Cali Yo le digo, no, yo quiero Cochiniar 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 Duro Cochiniar Cochiniar Duro Cochiniar Duro Cochiniar Duro Cochiniar 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 Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Duro, tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Duro, tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Duro, tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Duro Dale un latigazo 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 Dale un latigazo, dale un latigazo Oye ahora, muévete y perrea Sandoquea, bailotea Búscate a tu gata y aquea La noche está a fuego aquí en torre Todo el mundo arriba, la mano arriba, arriba Búscate a la renta Bailotea, búscate a tu gata y aquea La noche está a fuego en la disco Y todo el mundo está bien loco y nadie quiere y se va afuera Oh, hey, hey, oh, hey, hey Oh, hey, hey, oh, estaría aquí yo Oh, hey, hey, oh, hey, hey Esto es un party de antes de los mareantes Déjate la cabrón, si es verdad, tú no la vas a hacer Y la mujeres y los mareantes Para que no pares, no pares, no pares Esto es un party de antes de los mareantes Déjate la cabrón, si es verdad, tú no la vas a hacer Y la mujeres y los mareantes Para que no pares, no pares, no pares, no pares Y es que yo quiero la compi completa Que yo quiero la combi completa Que me quieren ver porque todo sello es mi funeral Y yo le digo Duro Ahí vale mi corazón Me quieren ver porque todo sello es mi funeral Y yo le digo Ahí vale mi corazón Yo nunca me quiero Yo nunca me quiero ir atrás 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 La gente lo sigue mirando el estilo que sigue en mi sentido Acabando, chocando, riendo, gozando, balando el sonido Que me ve la gente, la pista se pone a la camisa La cual no se acaba, lo tengo en la mente No quiero que sigas, lo puedo cantar De que no se merece pHienda Yo quiero que pueda seguir escuchando la fuerza Que si sea fluyendo huyendo ¡Suscríbete al canal!